qué onda qué combinados andamos es lo que te iba a decir hasta parece que nos pusimos de acuerdo a ver ya traemos aquí la disputa de ver el tamaño en el que van a quedar los pepihuates gigantes yo decía que lo podíamos hacer en uno de estos se haciéndo que yo siento que aquí caben muchos pepihuates la michelada era de 22 litros entonces eran 22 micheladas yo siento que aquí caben 22 pepihuates o más entonces sería más grande el horacio quiere al siguiente nivel ya o ya dijiste vamos a buscar algo más grande entonces a ver amigos estamos en el sazueta teníamos rato sin venir y vamos a buscar el recipiente para estos pepihuate pusimos enseguida esto y la pecera parece que de nuestras opciones de aquí sería lo más lo más viable a ver ahora si ya estamos en la sección de la botana teníamos pensado agarrar una bolsa de cacahuates grandota pero qué tal si mejor le metemos cacahuate de variedad porque hay de varios sabores están estos que no dicen de qué son a cacahuate con chile este horacio está como para tirar cacahuate habanero habanero o qué tal como te quería un garbanzo pepibanzo acá andamos haciendo mezclas nuevas estos son con chile también y estos son los típicos japoneses si nos ponemos a ver un poquito más va a haber de otros tipos de por acá hay unos de queso creo no sé si estos son los de queso no se había unos de queso horas déjale hablo déjale hablar un empleado para buscar los de queso disculpa muchacho muchacho no hay cacahuate con queso cuál es el único que tengo que dice con chile mira vamos a agarrar de este que viene mezclado ya con el realito vamos a agarrar y vamos a ir viendo más o menos cuántos ocupamos cada bolsa de estas es un kilo 3 cacahuate y 3 realito ok ya le metiste el de queso le vamos a meter de habanero y una vez simón cacahuate habanero tres tipos de cacahuate raza y yo digo que hay ahí también metamos otra bolsa de realito porque se me hace que le va a faltar chacatrozo este es el bueno una o dos para que no vaya a faltar ya un poquito ya un poquito esparcido supongo que a lo mejor hasta nos queda espacio para para echarle lo que le faltan el pepino y clamato pero nosotros que somos todos unos gorditos wey qué rayos vamos a hacer para darle un extra ya le pusimos cacahuate realito le vamos a poner pepino y clamato y salsas obviamente carnal no te moleste de nuevo oye donde hay manguito enchilado igual de lo que gumi o del imperial este 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 también es de mango pero viene en gusanito mangusano estos los changomis son otro rollo unas gomitas sanguitos ya no viene la figura del changuito así que ya no pueden venir mascotas en la gente la mató creo que cuando a ver dos o tres por si acaso y una vez seis litros de clamato crees que algún día lleguemos al punto donde vamos a hacer nuestro peso en comida que sería que hagamos de comer a medio hermosillo con con un horacio y un tito de postre el tajín gigante para los pepibuates gigantes y bueno amigos ya estamos listos para preparar estos pepibuates gigantes está el horacio en cámaras y a la torre neta que va a estar bueno por acá abajo tengo pues el jarrón esta pecera donde vamos a hacer los pepibuates que riesgo wey tenerla en mis pies wey durante todo este tiempo que estuvimos grabando y conociéndonos horacio la neta es un riesgo cuantas cosas de vidrio habrás quebrado acá fuera de cámara en el último año mínimo unas tres cuatro si mala suerte y también todas las cosas que trajimos del sazueta comercial sazueta hermosillo ya se la saben el del sol y la colonia más popular de toda la ciudad comercial sazueta hermosillo siempre rifándosela para estos vídeos acá de comida gigante por si no sabes lo que son unos pepibuates por si no eres de méxico o a lo mejor en méxico hay lugares donde no hacen pepibuates wey no es común o si es lo que te iba a preguntar sinaloa nos topamos algunos pepibuates es que no sé si les llamen igual comenta aquí abajo si sabes lo que es esto que vamos a preparar como lo conoces porque nunca he visto un lugar que diga pepibuates fuera de sonora pero porque no me he fijado bueno quiero piojos en mis pepibuates a ver habla y ver qué onda pues si se debe de escuchar raro porque tengo el micrófono aquí abajo me parezco al misterio lo primero va a ser el cacahuate con rielito que ya viene pues pues así combinado qué le vas a hacer una capa de que de pepino yo creo que la vamos a meter me tiene una capa muy liviana de pepino wey se te hace si wey así como dice mi primo siéndole sincero están raros la neta o sea siento que a lo mejor a los brazos le pueden gustar pero a mí no 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 me gustaron tanto soy el vato de gustos raros a ver si entiendo porque dicen que son de queso están raros si están raros le vamos a echar más rialito para compensar aquí el cacahuate vamos a romperlo bien venga ahí se nos fue un pedazote wey traemos las manos limpias pero oigan creo que les encontramos competencia hermanos puercas hay un vato que nos dijeron que se llama el bacterias y está allá para el sur de la ciudad si alguien lo conoce o sabe qué onda mándeme mensaje por instagram de mi información porque no sabemos mucho y tampoco no olvides suscribirte a este canal dejar un like en este vídeo todavía no se acaba pero pues aplástalo aplástalo vamos a echar la capa de pepino este es el cacahuate habanero vamos a probarlo también porque nunca probó un cacahuate habanero está limonoso wey si es ese a ver pruébalo no enchilan no enchilan como esperabas el pepino que quedaba ya se nos acabó el pepino Horacio normalmente en los vídeos de comida gigante siempre ponen es demasiado comida es mucho desperdicio no se preocupen aquí al final de hecho no sé dónde quedaron los vasitos pero pues traemos vasitos y cucharas para ir a pues regalarlo y así a quien pues aquí nos encontremos ahora sigue cualquier persona en la calle eso sí va a ser en cuanto terminemos porque el cacahuate se aguadea entonces tiene que ser una labor en fuga cabra hacia acá pero un fa así pero macizo acá tienes que irte con todo me voy a echar un poquito de jugo magui se nos olvidó el chamoy wey estamos pasando como siempre es la misma hora siempre hacemos una lista valentina y como no es de la extra picante aquí si me puedo dejar ir aquí ya amigos tenemos que revolver un poquito pues aquí mínimo la salsita para que se esparza esta es la cuchara o el cucharón que vamos a usar para los pepibotes y obviamente la vamos a echar un poquito más de clamato y yo creo que con esto o más Horacio clamato más clamato que vamos a abrir la tercera dijimos que no pero sí aquí es donde dejó de ser antojable para mí este pedo wow subieron amigos los cacahuacanos no sé como que se fueron para arriba los cacahuates de queso wey wey son los de queso y están bien abajo vamos a abrirle acá por donde sale mucho toda una capa de tajín ok vamos a revolver total ya no se ven las capas podemos hacer una revolvita vean esto está muy pesada cuánto peso 10 kilos wey o más a la torre oigan este es un vasito yo creo que un vasito bastante promedio donde se sirven los pepibotes así cristalino en escuelas a lo mejor los van a lo mejor en escuelas hasta más chiquitos todavía como los de en chamoyadas y pues hay lugares donde te venden mucho más grandes no pero este se me hace como el estándar vamos a servirnos un poquito a ver comenta aquí abajo cuántos vasitos de estos crees que se llenan con este este pepibuate gigante o estos pepibotes gigantes si quieres poner pausa el vídeo y ahorita en un ratito vamos a decir exactamente cuántos son a ver qué tan cerca te quedaste amiguito no sé si me gustan más estos o los que tienen piña ves que me gusta mucho con piña agarra un sabor bien bueno la piña los has probado no aquí te estoy poniendo cuántos caben aquí no me preguntes cómo rayos sacamos el cálculo es el dato preciso y ya se la saben amigos ahorita vamos a llenar estos vasitos y si te gustó este vídeo ya sabes deja tu like suscríbete comenta y comparte si quisieras un vídeo de algo gigante déjalo aquí en los comentarios sugerencias para cualquier vídeo y cuando digo comparte realmente compártelo agarra el link de este vídeo si lo estás viendo en facebook simplemente etiqueta a la persona que se te viene a la mente cuando piensas en los pepibuates bueno algo parecido sale amigos se nos olvidó grabar cuando le echamos el limón tú tal vez estés pensando baboso se te olvidó el limón